You and me, we're meant to be La primera de las entrevistas que vamos a presentarte tiene que ver con el mix de colecciones de Teresa como cada fin de semana vistiéndome gracias Tere por esta camisita espectacular de Laura Manrique que podemos disfrutar pero en los próximos minutos tenés el resumen de la tendencia de otoño-invierno Estamos con Tere, Teresa, mix de colecciones nuevamente Tere, ¿cómo estás? Muy buenas noches Muy buenas noches Bueno, como el frío llegó ya estamos listas con todos los abrigos porque este invierno pensamos que el frío no nos va a amedrentar y podemos seguir estando sexys, elegantes y disfrutando del frío que es lo más lindo Nosotras estamos con unos suéteres divinos Sí, bellísimos, el que tenés vos que por supuesto te queda muy lindo es un pelo de mono importado con unos detalles de cadenas soñados y bueno, yo estoy con una capa que es re casual de la línea de Delerra que es sumamente cómoda, abrigada y sumamente elegante Aparte, julio se viene mes aniversario, mes del amigo y ¿qué más Tere? Mes aniversario porque hace 11 años desde aquel primero de julio que abrimos en el 2002 mes del amigo que es impactante porque es uno de los días más lindos que tiene el año yo creo que es un día para festejarlo y además las promociones de 6 pagos con tarjeta sin recargo ¿Qué es lo que estamos viendo en esta oportunidad? Bueno, este es un elegante conjunto formado por un abrigo max con importante cuello de piel sintética que esto es muy lindo porque son iguales a las pieles naturales en cuanto a textura, brillo, suavidad son súper abrigadas y glamorosas pero repito, son sintéticas este equipo es divino y está compuesto además de este abrigo por un cardigan de spandex italiano bordado en hilos de seda que es en un azul impactante con un tono que va a tono con la camisa que está hecha en satén opaco es divina y después también lo hemos armado con un pantalón Oxford de la línea de Claudia Larreta todo esto es un equipo que me parece súper ponible súper práctico pero muy distinguido aparte un equipo que se puede poner tanto de día como de noche exacto es un equipo que tiene el lujo de que es una prenda que es súper usable pero para la noche como vos decís también va perfecto ¿el segundo equipo que estamos viendo? el segundo es un equipo urbano de una línea un urbano chic diríamos es un hiper clásico su tapado que es un paño italiano con una forrería de alta costura ¿qué significa esto? que las telas son distintas y que además tiene pasamanería que eso requiere una excelente mano de obra por lo tanto la prenda lo amerita porque es diferente también tiene una campera en modal y telar que está como acariciando la piel porque en este caso está solo una musculosa y en el conjunto está armado con un fuso camel con detalles de cuero negro en los laterales sumamente abrigado y cómodo esta vez esta semana hemos armado muchos equipos con fuso ¿por qué? porque hay mucha gente que está partiendo de vacaciones que está aprovechando las vacaciones de invierno me parece que es un equipo muy lindo y después tenemos sobre la misma con una versión del mismo fuso hemos puesto un hiper práctico y joven abrigo que es de cintura entallada de la línea de Attitude con piel desmontable en el cuello es un abrigo súper liviano que marca la silueta sobre todo esta esplendida silueta que tiene Mariana bueno me parece que es un equipo sumamente ponible también y tenemos este equipo que es súper canchero con un abrigo envolvente tejido de la línea de Edelerra que está hecho con poses de grises azules y negros debajo tiene una camisa mil rayas en tono de gasolinos también que prácticamente tiene los mismos tonos de lilado y sobre un fuso negro que también me parece una prenda como para usar a diario para finalizar este conjunto que es un abrigo cabalain con capucha desmontable hiper abrigado súper liviano y de una tela repelente a la humedad muy bueno para el clima nuestro sobre debajo tiene un suéter de expandes de hilo italiano con cuello a la base que es un un cuello que la gente pide mucho y este tiene un corte muy joven dentro de lo que es ese cuello estampa divina distinguidísima no sabemos si son pajaritos sobre un estábamos pensando si eran pajaritos sobre un alambre bueno no sé qué es pero me pareció amoroso es lindísimo y mucho color está en la base está combinado rojo beige y negro y también en este caso aplicamos un fusón negro que queda perfecto también podría ser perfecto sobre un jean bueno Tere entonces recordamos primero a dónde te encuentras San Jerónimo 3298 esquina de Santiago del Estero en el mes aniversario mes del amigo y mes de vacaciones con qué se encuentran en tu negocio bueno con todas las promociones de todas las tarjetas y 6 pagos sin recargo me parece que es una oportunidad única para estrenar para irse de vacaciones para hacer regalos además hay promociones de Pashminas a 79 pesos que esto es como un bueno un mimito que hay que darle a todas nuestras clientas muchísimas gracias Tere gracias